Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Según la noticia, la acusación de que un actor famoso se molestó y despidió a su equipo porque no pudo ir a Canes causará el caos. Como saben, Handercel asistió este año al 77º Festival de Cine de Canes como invitado de honor de una marca de joyería. De hecho, la combinación de Handercel en Canes, que fue comparada con un paquete de regalo, fue criticada, y cada detalle de la combinación, desde su maquillaje hasta sus zapatos, fue muy criticado. Ahora vayamos a nuestro tema principal. Según la noticia, un famoso actor causó caos porque no pudo ir a Canes. De hecho, cuando el equipo del famoso actor le dijo, no tenemos acuerdos publicitarios ni patrocinadores. El costo del viaje puede ser alto, se desató el infierno. Más tarde, ¿qué me falta de Handercel? Cuando la famosa actriz recordó la cantidad de seguidores, los acuerdos publicitarios y el poder de las redes sociales de Handercel, se enojó y despidió a su equipo. Sus seguidores le preguntaron a este famoso actor, ¿por qué no estás en Canes? Cuando se le preguntó, el famoso actor respondió diciendo, la intensidad del set, la carga de trabajo. Cada año, el Festival de Cine de Canes destaca como uno de los eventos más prestigiosos del mundo del cine. Pasar por la alfombra roja está en la agenda de muchos nombres famosos en este evento, donde no solo el cine sino también la moda son escenario de una gran competencia. Sin embargo, este año, la crisis que vivió un famoso actor que no pudo ir a Canes causó gran repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles del incidente. Handercel estuvo entre los nombres famosos que asistieron al 77º Festival de Cine de Canes. Ercel, que fue invitado al evento como invitado de honor de una marca de joyería, atrajo gran atención en el festival. Sin embargo, la vestimenta y el estilo de Handercel fueron muy criticados en las redes sociales. Si bien algunos compararon su combinación con un paquete de regalo, cada detalle, desde su maquillaje hasta sus zapatos, fue criticado. Sin embargo, el verdadero incidente empezó con la crisis que vivió otro famoso actor que no pudo ir a Canes. Según la noticia que se difundió rápidamente en el mundo de las revistas, este famoso actor presionó a su equipo para que fuera a Canes. Cuando su equipo afirmó que no tenían acuerdos publicitarios ni patrocinadores, por lo que el costo del viaje podría ser alto, se desató el infierno. El actor preguntó, ¿qué me falta de Handercel? Se afirmó que reaccionó diciendo, y tras estas palabras, provocó una gran explosión de ira en su equipo. Cuando el equipo les recordó la cantidad de seguidores, los acuerdos publicitarios y el poder de las redes sociales de Handercel, se afirmó que la famosa actriz se volvió loca y despidió a su equipo. Luego de este incidente, los seguidores del famoso actor comenzaron a hacer preguntas en las redes sociales. ¿Por qué no estás en Canes? El actor respondió a las preguntas diciendo, la intensidad del decorado, el trabajo fuerza. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a sus seguidores y las especulaciones sobre el tema continuaron. El medio afirma que este evento tendrá un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien muchos redactores de revistas critican esta reacción del famoso actor, algunos sostienen que el actor puede tener razón. Sin embargo, la opinión generalizada es que el despido del famoso jugador de su equipo fue una reacción exagerada. El Festival de Cine de Canes tiene un gran prestigio en el mundo del cine. Muchos actores, directores y productores hacen grandes esfuerzos para presentarse en este festival. Aparecer en la alfombra roja se considera un paso importante en sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que los nombres famosos que no puedan asistir al festival se sientan decepcionados. La presencia de Hande Ercel en Canes se considera un paso importante en su carrera. Ercel, que tiene una gran base de seguidores en las redes sociales, también ha firmado numerosos acuerdos publicitarios. Estos logros hacen que la presencia de Ercel en Canes sea aún más significativa. Hay muchas especulaciones sobre quién es el famoso actor en el centro del incidente. Sin embargo, no hay información definitiva. Es curioso saber qué efecto tendrá una crisis así en la carrera del jugador. El mundo de las revistas muestra un gran interés por este tipo de eventos. Las crisis vividas por nombres famosos son uno de los temas principales de las noticias sensacionalistas. Parece que se habla de este incidente en el mundo de las revistas desde hace mucho tiempo. También es una cuestión de curiosidad cómo reaccionará el equipo del jugador tras esta crisis. Los miembros del equipo despedido harán una declaración sobre este incidente que vivieron o preferirán permanecer en silencio. También es una cuestión importante el camino que seguirá el famoso actor después de esta crisis. Se espera con impaciencia cómo continuará su carrera y cómo participará en nuevos proyectos. Los fanáticos del famoso actor lo apoyan en esta crisis. Los mensajes de apoyo en las redes sociales pueden ayudar a mantener alta la moral del jugador. Este incidente también muestra cuán dura puede ser la competencia entre nombres famosos. Las celebridades que hacen grandes esfuerzos para lograr el éxito en sus carreras también tienen que lidiar con este tipo de crisis. Se desconoce qué piensa Handercel sobre este incidente. Sin embargo, es curioso cómo reaccionará ante los comentarios y críticas que le hagan en las redes sociales. Estos acontecimientos también muestran lo interesantes que pueden ser las noticias sensacionalistas. Las crisis que viven los nombres ilustres dan mucho que hablar en el mundo de las revistas y llaman la atención. En los próximos días quedará más claro qué impacto tendrá esta crisis en la carrera de la famosa actriz, cómo se moldearán sus relaciones con su equipo y qué actitud mostrará Handercel ante este incidente. La crisis que vivió el famoso actor, que no pudo asistir al Festival de Cine de Cannes, tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. La presencia de Handercel en Cannes hizo aún más evidente esta crisis. Se espera con impaciencia qué camino seguirá el famoso actor en su carrera y cuáles serán las consecuencias de este incidente. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.